Sí. Bueno, Josías está con un tema que se impone, ¿no? ¿Cómo amaneció la gente, la ciudadanía paraguaya en uno de los mercados más populares, Josías, con este tema del resultado? Yo estoy medio bajoneado. ¿Eh? ¿Qué pasa? Estoy totalmente bajoneado. ¿Por qué? Yo quería que entre Fabro. A Carlos también. Fabro, sí. Carlos también estaba diciendo eso. Claro, faltaba alguien que organice toda esa energía. ¿Vos sabés en qué momento yo pensé en Fabro? Cuando salió Hortigosa, pensé, estamos ahí en ese lugar, un creativo. Pero ahí estaba Aranda. No, no. Estamos observando el partido con Derlis. Con Derlis Mereles, que entiende mucho de fútbol. Nunca jugó, pero él lo entiende. ¿Entendemos ahí? ¿Y qué dice Derlis? ¿Y cambio para Paraguay? Sí. Ahora. Manaboy, pico, muy guía, Aranda. No, pero... Manaboy, pico, la Aranda. No, yo voy a saber quién se llevó bajo mi lado. Sí, ténganle fe a Aranda. Y nuestro amigo, ¿es la? Puede funcionar. Josías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Eh, no has calculado, has calculado. Este está semo nervioso, Aranda, ilegalmente para decirte. Está semo nervioso. Yo estaba acostado ya descansando después de un día muy agitado. Y me puso nervioso, Aranda. Yo también estaba pidiendo por favor ya. No, no, no. Tampoco para darle con mucho... No, te caes. No semo nervioso con Mario. Es por el estilo de juego, no, manio. Aranda es un buen jugador. Buen jugador, sí, jugador de Olimpia. Pero, pues, ese era... Semo nervioso. Mira, si Omar Molina estaba en la selección, Aranda está. Y más a mi señora. Estábamos viendo juntos y gritaba a mi señora, por favor, Aranda. Ah. No puede ser, pues, será. Hoy por año. Pedimos por favor también. Hoy por año. Hoy por año ya va Zámago. Ni siquiera por ser favor, sino alguien que movimente, que distribuya esa energía, esa potencia que tenía Paraguay. Totalmente, totalmente. Pero, ¿empate? Bueno, tranquilo, Ana Ramón Díaz. ¿Cómo estamos ahí? Bien, acá está el día después. Los muchachos todavía no aparecieron. Se ve que igual festejaron el día de ayer los muchachos después del partido, después del empate, frente a la Argentina. Les apretamos a los argentinos. Se fueron muy cansados. Acá está ya la señora presentada, preparando para jugo de naranja, ¿eh? Ya para apagar un poquitito lo de ayer, lo de anoche. Los muchachos seguros que tomaron un poquitito. Este... ¿Es que yo ya gusta decir nada, señor? Y hoy hay caldo. Ay. ¿Y este caldo de naranja? No, para jugo de naranja te preparamos. Bueno, ¿viste el partido o no viste el partido? Casi perdimos y analizamos bien también. Pero primer tiempo dominamos. Porque Javier ha estado ya hoy ahí y se da. Primer tiempo dominamos bien la pelota. Dominamos la pelota, pero no el partido. Ellos se iban con mucho más peligro. Parece que tienen miedo para patear el arco. Ya, es supea ya. A esa caseta, a esa vacía, a la fútbol. Número nueve. Esa es un poco ahí. Número nueve ya, ¿no? Todo el mercado es bien. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, muy buenos días. Ahí con la... Y vos dijiste que jugabas demasiado bien al fútbol, ¿verdad? Y acá las chicas no creen, no fui yo. Yo, mire, yo no fui yo. Yo acá las chicas las que dijeron, ah, no sé si porque son lindos. ¡Eh! Está bien, bueno. Señora, he calculado el partido. ¿Quién te dejó el partido de Paraguay frente a Argentina? Y jugábamos bien, pero eran, para mí que eran muy tiernos, muy... Los jugadores son muy jóvenes, parece, y se asustaron. Tenía la pelota ya como para meter ahí enfrente y en vez de chutar al arpa le dio otra a su compañero. Ese tenía que haber sido un gol. Ese fue de Berlín. Muy bien, Annalisa. Le tenemos que invitar allí al lado de Benicio Martínez. Se escapa. Sí. Ella vio la jugada de Romero. ¿Y qué es lo que faltó, señora? La de Romero. Y yo digo que faltó... La de Romero. No sé, se asustaron. Es lo que faltó, que sea más duro, más fuerte. Porque a uno, a Derli, por ejemplo, casi le descaderamos. ¿Verdad? Es cierto. Y quedó lesionado, le alo casi atajándose la cintura. Estuvo casi todo jugando el partido. ¿Verdad? Y entonces los otros muchachitos son demasiado jóvenes. No sé si... ¿Qué es lo que nuestro director técnico quiso probar? Yo sí. Muy jovencito. Sí, Mario. Preguntarle... Perdón, contale después a la señora que Teve está buscando la mitad de su nariz todavía también ahí. ¿Cómo? ¿Me hiciste la pregunta? Sí. Está buscando su nariz. La mitad de su nariz está buscando todavía a Teve. No, fue un partido fuerte, fuerte. Y tiene que ser, pobrecito. Pero ya... Pero a nosotros muchos no jugaron y el refleta... Cierto, eso, el árbitro. Cobró muy mal, ¿verdad? Cierto. A mí no me gustó cómo cobró el refleto. A mí tampoco. ¿Te puso nerviosa en algún momento del partido? No, no pude dormir. Yo me levanto a las dos para venir a trabajar. Parece que a las once y media yo también no dormía. ¿Y los nervios? ¡Ah, la pinta! Se moconasó pererepala a partidos. Ya ve ahí. Si es así nos va a matar, si sufrimos de hipertensión, a monte más. A monte más. Señora... Nos va a matar todas. Yosías, menos mal que la señora no usó el término que acuñamos bastante después de la avenida del Papa, o en la avenida del Papa. ¿Qué? ¿Papá de Dios? Semo Pirimba. Semo Pirimba. Déjale a poner selecciones con la señora. El vino suena y piriri para. A ver, en Domina Lomita, con ahí Mario, en Yolanda. Hola. Señora, te cuento una cosa. Sí, Mario. Yosías me dijo hace instantes que sos muy linda, señora. ¿A que yo? Sí, que usted es una señora muy linda, muy atenta. Muchísimas gracias. Eso es según el cristal con que se mira. No, Yosías dijo, él es muy atento, es un galán. Y yo sé que por mi parte, señora, te quiero convocar para los próximos partidos para que vengas acá a comentar. Espectacular sos. Te gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Yolanda, sos un amor. Yo soy olimpista, ¿verdad? Triste. Pero no muy fanática, pero entiendo algo de fútbol. Hablando de Olimpia, quiero saber tu posición, tu postura sobre Aranda, ayer en el partido, ya que sos olimpista. Sí. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yolanda, yo no veo mal partido de mi club. Después nomás me entero al día siguiente por el diario. Ey, no, no, no. Porque soy fanática. Y no estamos tan bien. Y tengo hipertensión y ya. Y mejor nomás, señora. Ahí está con la mano nomás. Mejor nomás, señora, que nos vea porque... Yo no tengo hipertensión porque me está por dar hipertensión Olimpia, así que estamos medio las mismas, señora. Bueno. Un beso. ¿Cómo es tu nombre, doña? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre cuál es? Doña Chela. ¿Tía Chela no conoce? Ah, tía Chela. Beso, beso, beso. A usted, tengo Chela Beso, yo que estoy acá. Mirad a la chica ahí atrás. A ver, dámela un besito, doña Chela. No sabe que yo aprovecho así para comer, beso, para tomar besos de los churros. Ase, ase, dale, dale, dale. ¡Mama! Ah, está bien, doña Chela. Bueno, este... Y este es el movimiento actual. Los muchachos todavía no aparecieron. Yo sí. Se ve que están todavía así, Mario. Está bien que Ña Chela sea la patrona, pero están ahí las chicas ahí atrás también. Dale, dale. Mirad lo que... No puede, pues. A ver. Ella, pero no tiene voz, no tiene voto. No, es posible. O sea, Chepio anda a calcular cuál es el final de la partida. Y estaba bueno, pero falta más. Falta más. Sí, compañerismo. Compañerismo. Sí. ¿No está conforme con el resultado? No, teníamos que ganar. ¿Qué faltó para ganar? Gol. Y compañerismo, hay que jugar bien. Viste que los muchachos agarran la pelota, se van solos y... Pelota. Tenía que meter, cada que se iban dos, tres a cero, podíamos ganar. ¿Quién faltó en la cancha? Alguien que tenía que estar y no es tú. No, que chiquito es muy bueno. Arsenio Arico. Estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Ya, no. Viejo. Pepe Cargosa. Faltó la garra guaraní. ¡Eh! Ese faltó, faltó mucha garra. Pero la prestamos, güa, López. La prestamos, pero faltó. Faltó bien, bien, bien. El detalle final, el gol. Exactamente. Que lastimosamente no se pudo, pero igual. Vamos todavía a Paraguay. Vamos Paraguay. Y nuevamente la esperanza, acá está la... Sí, Mario. Yo no sé, hoy voy a convertirme en el contra de todo. ¿Ay, qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que el referee cobró mal. ¡Maldísimo, Mario! Ese es el estilo. No veían nada. Para Argentina le daban todo, no. Si cobraba bien, iba a cobrar penal, ¿no? Y si casi le reventó a usted el compañero ahí. El tatanio cobraba el partido, levantaba su brazo y el uruguayo capitano. Tenemos que acostumbrarnos a su... Negativo. Yo estoy con Yolanda. Le hacían pelota a nuestros jugadores, ¿verdad? Yo no cobraba nada. Tenemos que acostumbrarnos a jugar fuerte. En la entrevista que le hicieron al Topo Cáceres para Canal 9, tenía un chinchón así enorme acá, en este lugar. Y se está y gandula de ciudad. Le golpearon fuerte, ¿eh? Sí, pero acá en el torneo local jugamos como mariquita porque los árbitros te cobran cualquier cosa. No lo vayan a hacer así. ¿En serio? ¡Durísimo! ¡Qué duro que está el señor Mario hoy, eh! Así es, así es, amigo. Solo ve los partidos y en repetición te muestra que ni siquiera se le toca penaltar a cobrar la vida. Ya señorita de movida. Claro, no, anda a chocar ahí con los brasileños. A veces, no, hay que jugar fuerte. Y estos ecuatorianos que juegan fuerte, Mario. Sí. ¿Eh? Fuerza, me metes, Gerard. Ayer en la repetición, uno de los, en la jugada de Derlis, se vio como él se tiró, no le tocó a Macherano. Sí, sí. No le tocó a Macherano y él se tiró. Estamos acostumbrados a zambullirnos, pues ese es el tema. Yo siempre eso es lo que digo, Mario. No, voy, quito otra cosa. No, me confiante. No. No, hoy soy el contra yo. Oye, voy por hacer la misma. Chao, buenos días. Dale. Chao.